Enrique. Fue muy sonado, sí. Oye, Maica, antes de que te vayas, escúchame, tú que te ves una persona culta. A ti te gusta leer, te gusta leer, seguro. Algo, 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 pero bueno. Vale, ¿y qué te voy a decir? ¿Y qué estás esperando el libro de Marta Ariejo? ¿Qué piensas? Yo... No, te voy a decir una cosa. Escribir un libro, bueno, escribir un libro tiene su aquel, ¿sabes? Hay que ponerse ahí, pero a tope, con la cope, para hacerlo. No te creas que es tan fácil. No lo sé, ya, no lo sé si lo sacará o no lo sacará. Hay gente que ha estado años para escribir un libro. No lo sé. No sé lo que va a pasar porque veo unas cosas que digo... Pero te lo vas a comprar. Quizá, quizá, quizá solamente fue por dar una noticia ese día y al final no lo saca. Yo creo que lo está escribiendo de verdad. No, porque había muchísima polémica por todo el tema de Marina y a lo mejor ella no sabía cómo expresar que no se iba a pronunciar que no se iba a pronunciar sobre lo que había pasado. Raro en ella. Eso te iba a preguntar. Te extrañó que no se pronunciara, me imagino, ¿no? Bueno, el que calla algo trama. Yo pienso que le habrán dicho en el despacho de abogados que se mantenga en silencio. No estoy diciendo con esto que vaya a demandar a Marina. No crees que se vaya a llevar una demanda, pero sí que le habrán recomendado que calle un poco, ¿no? Sí, yo pienso que ella lo habrá consultado con el despacho y le habrán dicho pues mira, vamos a estudiar si esto tiene viabilidad o no, o a ver si se te pasa la perra y cambias de opinión. Pero pues mantente en silencio porque es que de todas maneras, yo creo que a ella es que no le estaba viniendo bien todos estos líos. No, la verdad que lleva... Es mi opinión. Lleva un tiempecito. A ver, yo te digo lo mismo de cara. Yo flipé cuando le dijo lo que le dijo a la de Sálvame, a Cristina Porta. Yo flipé como espectador. Pero dije, hostia, laboralmente ahí he metido la pata. Sí que es verdad. Laboralmente ahí he metido la pata porque al final es como tú en tu empresa, Mike, que tú no puedes ir y decirle en público a tu jefe X cosas. Es que está faltando incluso a la ética de... Ya, pero yo te digo una cosa. Te puedes despedir de forma procedente. Pero Enrique, pero ¿y si tú en esa empresa... Hablo yo ya echándole un capote a ella porque ya sabemos, vale, que sí, que le gusta llamar la atención, que tal. Pero ¿y si tu empresa, Enrique, hablo en la tuya, llevas un año que te salió? Sí, 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 lo sé lo que me vas a decir. Es que hay cauces. Yo mi opinión es que ella sabía perfectamente las consecuencias de lo que estaba haciendo. Eso es lo que estaba haciendo. Y yo creo que Marta lo que pasa es que ya no estaba a gusto allí. Y a veces las personas provocamos que pasen cosas porque ella ya no estaba a gusto allí. ¿Ella qué es lo que quiere? Pues si Antonio David se había alquilado un piso en Málaga, pues estar en Málaga y ver si con estas cosas que hace por Instagram o donde sea, yo no lo sé, puede ganar algo de dinero. Pero yo creo que ella... Pero si es que además iba los fines de semana a fiesta. ¿Me entiendes? Entonces, yo qué sé. Pues me encanta, me encanta, Maica, lo que has dicho, ¿no? O sea, Marta con 35 años dice voy a provocar esto que me echen vivo del Instagram, ¿no? Como solo me quedan 50 años de vida, pues ya está, ya tenemos la vida chanta. Te lo digo, yo creo que sí. No, bueno. Bueno, también tiene la cosa de que está viendo que a Rocío Flores no le hace falta la televisión, que a Gloria Camila no le está haciendo falta la televisión. Bueno, pero te digo una cosa, pero vale, vale. No le hace falta la televisión a Rocío Flores y al novio. Porque el novio no es el novio que trabaja, es mecánico, me dijeron, ¿no? No sé qué cojones de que trabaja. Bueno, da igual. No recuerdo exactamente. Pero escúchame, no le hace falta la televisión. Pero recuérdate hace un mes que Marta puso un comentario y dijo, si no hago las promociones que hice, que me estáis criticando, no hay dinero para el sueldo de una reportera pagar seis platos para celebrar el cumple de la niña. Mira, vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? Entonces, hostia, estás dejando como que Rocío Flores no tiene un duro, tía. No. ¿O acordáis del tuit ese? A ver. Antonio David, por el nivel de vida que yo les estoy viendo y yo creo que está a la vista de todo el mundo, yo creo que a él no le hace falta promocionar el cumpleaños de su hija para que a su hija le cumple el blog o se compren. No, pero vamos. Vamos. Casi ni a nosotros que tenemos un sueldecito normal. A ver, ¿por qué? Porque cuando te va a llegar un evento pues tú ahorras un poquillo y tal y cual. Otra cosa es que vayas a hacerlo en plan boda, ¿no? Ya, pero escúchame, pero ese comentario... Fue un plan normal y corriente. Es verdad que era un sitio un poco más cuqui, pero bueno. Pero ese comentario al final dejas con el culo al aire a Antonio David y a su hija, tío. Como diciendo, ¿esto no ponen un duro o qué? O sea, las cosas como son, tío. Bueno, pero es que a lo mejor a ellos les... O sea, a Antonio David porque vamos a ver, ella, este que no la quiero nombrar es hijo de Antonio David. A lo mejor a Antonio David le viene bien dar esa imagen porque él tiene juicios con Rocío Carrasco por temas de alzamientos y tal. Y tiene... O sea, yo creo que a él le viene bien dar esa imagen como que Marta diga yo me hago frente de todos los gastos, ¿me entiendes? Esa es mi opinión. Sí, como estrategia judicial. Sí, sí, sí. Sí, como estrategia judicial. Claro que sí. Y vivir en una apariencia como que es Marta Riesco la que provee cuando todo el mundo estamos viendo el nivel de vida y a no ser a mí me dudo, ¿me entiendes? Pero también entiendo que de cara a sus juicios él tiene que dar esa imagen y lo comprendo. No, no, que le viene bien está claro por el tema de Rocío Carrasco y bueno, de que está a la vuelta a la esquina además. Claro, porque es que hay una deuda ahí. Bueno, Antonio David depositó 80.000 euros de fianza por el juicio que tiene con Rocío Carrasco o sea que en principio si lo perdiera ese dinero ya está depositado en el juzgado. Pero yo creo que creo que también tiene algunas cosillas con Hacienda y tal. No sé si me explico. Entonces, a ver, por mera inteligencia no vas a ir por ahí diciendo que tú tienes o tú dejas de tener porque no sabéis quién te escucha ni quién te ve. Claro. Sí, sí, sí. Mira, Caris, por ejemplo, tiene una barra pero claro, si la gente supiera que es realmente rico pues no le donarían. Claro, claro. Una barra de pan tengo. Ojalá. Tú eres tú el que tiene el cuello de todo pintado de todo lo que te están dando esta tarde, colega. Sí, esto se traduce quitándole todo lo que le debo a Hacienda al sello autónomo de Chiloto esto se traduce en 8 o 9 euros. Bueno, no llores tanto, no llores tanto. No, no, no. Que yo le agradezco. Que tienes a Maika hoy aquí y con estos 10 minutos de Maika te saca 8 vídeos. Una cosa que has dicho antes una verdad como un templo que dices que en tu familia nunca se había conocido un caso de depresión escucha, ni en la mía tampoco porque es que hace unos años la gente no hablaba de esto y yo creo que está hasta mal visto que tú dijeras que te encontrabas mal porque la gente decía que eras un perro que no querías trabajar. Claro, pero... Es que es algo que pasa Maika es que también da vergüenza también da vergüenza decir que estás yendo al psicólogo porque te tachan de loco cuando en el primer mundo en el que vivimos ahora mismo quien más quien menos quien no ha tomado un solítico alguna vez porque oye pues se te ha fallecido un familiar porque esto, porque lo otro porque has perdido el trabajo y no sabes cómo te bloquea vamos, yo conozco un montón de gente y de verdad raro es el que no ha tomado mínimo ansiolítico alguna vez. Hemos pasado un momento en nuestras vidas. Claro, era como qué vergüenza ha ido al psicólogo está loco no, no, loco no está bien pasando un mal momento ha sucedido esto y punto. Escucha, pero antes era un motivo de vergüenza decir que tú ibas al psicólogo porque la gente no lo entendía y al psiquiatra ya ni te cuento te decía tú del vecindario mira la loca o el loco claro, claro te estigmatizan y te etiquetan y lo que dice Maika es verdad que luego había peña que llevaba siete meses sin trabajar no es que estoy depresivo eres un perro es verdad lo que dice Maika yo también no se entendía antes tú decías tengo depresión y no me puedo levantar de la cama y bueno te ponían verde sí, sí, verdad sí, sí, sí pero por eso te digo yo cuando lo he dicho ha sido por eso porque tenía en mi cabeza eso pero claro aquí luego Maika te dice gente pues yo llevo tres años teniendo depresión y trabajo y voy al cine y voy a la piscina ya pues vale pues me alegro un montón pero es que es por eso porque yo no piloto lo que te he dicho antes las pastillas Cari lo que te hacen es estar pues lo mejor posible no vas a estar al 100% pero a lo mejor estás al 90% tío incluso tú y yo a lo mejor cualquier día estamos al 80% pues porque tenemos un día malo es una enfermedad que engaña mucho porque hay mucha gente es que no lo quiero decir porque sabes que en YouTube demonetiza por esta palabra que toma decisiones ya lo podéis imaginar sí, sí hasta el final luego hablas con la familia y te dicen coño pero si yo esta persona la veía muy bien yo no pensaba sí, sí todo el mundo todo el mundo que conozco que pero bueno, bueno me he pasado con un compañero de trabajo que para qué te voy a contar digo ostras no me lo hubiera imaginado en la vida no es que fuera el rey de la huerta pero ostras yo qué sé tío sabes lo que te digo se me presenta a su mujer lo vi de vacaciones no sé estaba aquí estaba allí no me lo esperaba no me lo esperaba la verdad sí, es como que no avisa bueno estoy aquí súper bien con vosotros que gracias Enrique por dejarme subir y Karima que feliz cumpleaños que ahora te mando bueno escúchame mi cumple es mañana lo que pasa que yo me gusta el año pasado lo hice arranco a las 11 11 y cuarto el directo y luego ya celebro con ellos porque a las 12 ya es día 7 ah, bien, bien, bien pero bueno que si tú me lo envías a menos 5 yo arranco a menos 5 sí, sí yo te los envío vaya yo escucha yo termino siempre a 48.50 tú haces ahora y yo te digo que estás con Karimán ay, ay, ay estupendo oye Maica un beso enorme muchas gracias muchas gracias por pasarte siempre un placer cuídate reina igualmente un besico adiós un besito un besito guapa tú Enrique ya vamos a cortar ya sí, sí ya llevamos